Comienza el show de los penales, laste fuerte su corazón también querido Diego Aguanten corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos Allí va, se adelanta, tiró, gol, primer disparo adentro Así se patea un penal, el arquero no tuvo nada que hacer Ahí lo vemos como ubica la pelota, está tensionado, se lo nota Lo tiró fuera, había engañado el arquero, pero le pegó muy mal Universidad Católica puede aumentar en dos la diferencia Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol, magnífica ejecución Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición Tiró al arco, gol, excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante Allí va, afuera, el arquero se había tirado para el otro lado Aguanten corazones, aguanten Allí se va preparando para la tercera ejecución Allí va, se adelanta, gol, el arquero para un costado, la pelota al otro Vamos por el cuarto penal Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota Remate perfecto Se viene el cuarto tiro desde el punto penal El arquero detiene el balón Ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero Está todo dado para que pueda convertirse en héroe Mañana puede ser la tapa de todos los diarios A ver si se viste de héroe Cara a cara ha quedado con el arquero Allí va, el arquero Magnífica respuesta del portero La ejecución fue buena Pero el gran mérito es del arquero No quisiera estar en el lugar de este jugador Si lo erra, pierde el partido Sporting Cristal está obligado a marcar para seguir con vida Atajó el arquero, el arquero, el arquero Y se terminó el partido Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador